Chicos, nuevo vídeo youtube, hoy tenemos un nuevo vídeo, una nueva serie, una serie que creo que os va a encantar Porque además muchos de vosotros siempre pedís que aparezcan en los vídeos, que os gusta mucho el contenido Hombre, a ver, es nene, pues es normal Pues empezamos una serie que se llama Roatutopuno La empezamos hace tiempo, hace dos temporadas y la dejamos Así que ahora vamos a retomar en serio, este es el primer episodio Nene subirá algunas partidas también en su canal, pero principalmente va a ser en mi canal Así que bueno, espero que disfrutéis el vídeo, recordad suscribiros Que estamos a cerca de los 50.000 Y dadle like y comentad y disfrutad del vídeo No, perdón, perdón Que bien, vale bro, empezamos, empezamos Roatutopuno del mundo Hace mucho un juego que están en sus terrenos También te digo una cosa, ya de primeras el Giri no ha seguido, yo ya estoy triste La verdad El Giri va la guiadísimo Va más la guiado que yo Yo voy con el Octane Tú tranquilo, que yo juego Estoy recubrando sesiones Bien, bien el Giri Que bien Bien, bien Tile Digo, hace mucho un juego aquí en Europa, eh Tendré que acostumbrarme otra vez al Al gameplay Al gameplay Al jugar con ping peruano vaya Oye, son al revés de ese, ¿quién coño son estos? Oye, es cierto, eh Creo que serán árabes No, árabes no son Creo que han de ser de... ¿Cómo se llama esto? De Sudáfrica, ¿no? Puede ser también A los towers Toma Vale, empezamos bien 2-0, me gusta 2-0, 2-0 Por el club te la meto Te mueve rico Gracias, bro Me lo dicen todas, eh ¿Sí? Hasta mi prima Yo no he tenido que hacerte comprobarlo, bro Lo siento Cuando quieras, eh Cuando nos veamos, bro Tíralo Va volando Iba a tirarme Pero te he visto haciendo prisa Me digo, mejor no Aquí vamos a tryhard, ¿sabes? Claro Aquí vamos full comp Ahora, es un warm-up game, eh Pero se tiene que ganar Yo igual ando warm-up, eh Bueno, bro ¿Vas bien de ping o qué? A ver, 130 no está mal He ido a peor ping Como que mi internet ya se ha arreglado El guiri no tiene boost Sí No te da a nadie ¿Te la pongo a él? Toma, bro Pero el guiri me lo podría haber dejado, la verdad No te voy a engañar Sí, la verdad es que era para ti, eh Pero ¿Quién es, bro? Yo confío en el RLCS Toma, bro El tío sigue sin boost, eh Sí, sigue sin turbo, eh Tres años sin boost Estoy medio nene Hago prisa A ver si puedo Sí, creo que es perfecta, eh Guau Eres malísimo, bro No, buen intento, hermano Buen intento Claro, claro Es que si no me lo ha bloqueado, eh Sí Yo estoy traté, eh Ven a pegar Me equivo Me follan Porque me lo ha comido EW Dato interesante Terminé 2K la última temporada, eh ¿De 2 para 2? De dobles De dobles Sí Vengo potente Vengo 20 Toma Sí ¡Guau! ¡Al palo Juan Pran! ¡Al palo Juan Pran otra vez! No, ahora es al palo como era ¡Jao Félix! ¡Al palo Juan Félix! ¡Jao Félix! Sí, efectivamente Ya no es así ¡Qué bien! Sí Toma Soy árabe Confiamos Siempre hay que confiar en el... ¡Oh, y no llego, eh! No llego Bueno, sí, sí Toma ¿Por qué no me perdona? ¡Funger! Me la da, eh Bueno ¿Ya has? Nada Lo mato a alguno Me he calentado Pero bueno, ya... Bueno, la tiene el Giri Tú tranquilo, bro Sí, sí, ya, acompaña Es buenísimo Se ha tirado Hassan este, tú Oh, sí, se lanzó, bro Sí Sí, bro Lo mato Toma La tiene el Giri El Giri va en reversa todo el rato Ah, pero el Giri no juega mal, eh ¿Tú ya? No, 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 a ver Pudo haber sido peor A la pared A ver, me tiro, pero... Ven, estoy detrás de ti Me bumpean Me vengaron a la chucha, bon Joder, güey, espera un momento Voy a bajar el... Déjame que me estoy quedando sordo Un segundo Dale Bueno, pues se me ha congelado el Discord Qué bien, ¿no? ¡Saudo, dobe! ¡Pero madre mía! ¡Está el Jsupremo en mi chat! No No, no Qué puto asco, hermano Buen Kiko, bro No te hago gusto Voy yo Yo le esfuerzo Tú tranquilo Pues... Buena suerte, eh Te ha dado bien, eh El tío Ah, sí, la verdad Tienes que leerle el pase, la verdad, pero Se quedó bien, tú ¡SISO! 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 Calma, calma Calma, calma 2-0 Ahí, 2-0, 2-2 1-40, tal Voy derecha Hay que tener cuidado, eh He fallado el bus, perfecto Si, que le bajó cuidado, sí Pero le doy Menor bus De ellos ¡Otro palo, tío! Menos mal ¡Otro palo, bro! Sí, es que si tú pegas palo, yo pego palo, ¿sabes? No te puedo dejar solo en esto Menos mal, bro ¡Oh! ¡No más gol! Me pego en el güiri ¡Qué bien! ¿Eh? Estoy detrás de ti, eh ¿Estoy bien? ¿A la izquierda? Sí A la izquierda, güey Tiene Voy yo Yo sigo, estoy derecha ¿Otra? Toma Está ahí, eh Nice ¿Todo? ¡Nah! ¡Un buen tío! ¡Qué malo soy, bro! De verdad Como se nota que estoy warming up Sí, sí, es el warm up Tranquilo Le voy a preumpiar a ese tipo Bueno, no va a ser una mierda Y a ti te mato, bro Toma Costión para tu casa ¿Vas tú? Sí Tú detrás Te va uno, eh ¡Joder, bro! ¡Qué pesado chocándome! Oye Ya se le da un árbol ¡Wiri! ¡Ah, bien! ¡Me salió! ¡Voy! Casi, bro ¡Wiri! ¡Medio, medio! Toma ¡Sí! ¡No! Me lo han leído, eh Toma A ver, Giri no tiene boost Toma Tiempo, tiempo Mucho tiempo No, no llega, creo, eh Ah, sí Cuidado, eh Cuidadito, cuidadito Cuidado No Menos mal, eh Menos mal Sigo Era gol de Kiko, bro Tengo boost de medio, eh Vaya, vaya, vaya La tiene el Giri Voy yo No le ha dado, bro Holy fuck Me ha fake Estamos tres para uno, eh Si la mandas medio es gol ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! Yo te lo caleo Yo te lo caleo La primera es la más importante, eh La primera es la más importante Sí, es la del ánimo Si no se gana la primera No se gana ninguna Menos mal, menos mal He empezado bien Oh, bueno Bueno, mira Perfecto, esto es win, eh Esto es win Esto es W Voy derecha Se parece a ti el de su foto de perfil, eh Del teammate Sí, igualdito Pero yo le dejo ir Eh, no estoy bien Me están pegando ¿Opea? Tentado, pero yo Tiene tiro, eh Cuidado ¿Tú ya? Dale A eso no llego ¡Opea! Estoy medio Si te apetece hacer un doble ¡No me colgué, bro! Pero ahí está Nice ¡Sol! El kill se va conmigo, eh Por cierto Ha ido muy decidido Pero se va conmigo entera Nadie se entera ¿Sí, backboard? Cuidado, eh No llego otra que más de periodo de velocidad ¿Está bien? Ahí está Nice Me he cagado Me he cagado cuando Cuando ha pegado en el Z-League esa mierda A ver, en verdad podríamos invitar a Sepa Las cosas como son, eh Mejor que dos periodos ¿Qué rango es? Pues es el G3, ¿no? Debe ser ¿Es el G3? Sí, creo que sí, ¿no? Ni idea No sé qué rango es, la verdad Esa es buena, eh Ah, no le pude bombear Bien No le da, eh Voy yo No me da toques, por favor Ay, NT Tampoco voy a meter Backpack, backpack Déjala Oh my god A ver, era bueno el toque, la verdad Pero podía haber tirado yo antes ¿Por qué no se ha tirado nadie ahora? Ya Mata el último Tiene open, eh Qué bien, tómate tu tiempo, bro Qué bien Me lo he vuelto a cargar por si acaso, ¿vale? No, sí, porque este tipo se tomó media hora para disparar No, sí, no me ha apetecido chutar las cosas como son, eh Qué bien Add fake, nene add fake Sí, eso le iba a decir Sí, fake, fake Fue bueno El Giri, el Giri ha seguido por la cara Están haciendo Están haciendo una mierda Están bombeando Cuidado Arr, va por ti Toma Justo también ¿Medio? ¿Serve? No, no, la verdad Eso sí ¿Qué mierda nada que voy a hacer? Pinch Pinch ¿Por qué se ve tan flojo, tío? Ni idea ¿Otra? Claro, no He ido por el bus Elegí vivir mejor Gracias A ver, yo Con mucho a mi pasar, ahí Ah, para Qué bien ¿Cómo juega este niño? Me choca, tío Le mato Le he reventado Reventadita No te lo busco, eh En backboard Espérate Estaba en backboard y de la natu y que más hará Está bien, está bien Estoy confío en ti Sí ¿Tiene una creatives? Sí Que bien Yo soy asombrado El nombre de nuestro teammate Ah, vale Ha sido video, ha sido video Sí, sí No, ha sido Oh, creo que no Buah Que bien Toma, te la popeo Que bien No llega el wiri wiri No llega el wiri wiri Hostias Se ha refalado, eh Pero la recupero Diosgol Sí Te la sigo ¿Cómo soy tan malo, tío? Mira, la verdad Sabía que no le ibas a meter, bro Entonces me fui al medio Muchas gracias por la confianza Se agradece De nada, bro Estoy en medio Confío Haciendo prillam No, no hagas prillam, bro Métela Que bien, bro Ve a la izquierda, nene Que va pa' ti Dale, dale Mira Bueno, pues no, eh Espera el double, eh Gracias, puto teammate de mierda Uno de ellos ya no está jugando, eh Aviso La pasas enfrente No, está ahí Está ahí Janik Sí No querer modestarle mucho, tío Toma Está ahí, eh Cuidado Qué bien Qué bien Hostia, ¿no? No sé por qué he chutado, la verdad Podría haberse la pasado perfectamente Me pasé medio, ¿eh? Se la has quitado, eh La verdad No, no, no El que se juega Se juega entre tú y yo, bro El Giri que Quienes están grabando, bro Quienes están grabando El Giri que ven por el culo, tú Sí, bro Torres, por favor, ven Me hemos ganado Mira, esa camiseta está de Nike Para ir al gimnasio Que me ha puesto ahora para probármela Bien, ¿no? Pues empezamos bien La mierda, bro Qué bien Puta madre Eh, eh, eh Perdón, perdón Me he pasado Que tu madre va mal Está para comerse, bro Perdón, perdón Voy izquierda, bro No digo lo mismo de la tuya Porque yo ya lo he hecho, eh Ya ves Espero por ustedes, la verdad ¿Alguien? Vale, bueno Toma, prillón No sabía que me iba a matar Mira que me ha intentado abrir Para la izquierda Pero no, no había manera, eh El puto maldito de compañero Se tira ahí por la cara Y ni le da, tío Se ha tirado con solo de buce Y KOF Me ha robado el buce Sí, drag Lo sabía, tío Toma Vamos a aparecer ahí, bro Sangre por sangre, bro Tetervek, voy a perder Toma Era buena, no me va a esperar Para tomar Perdón, bro Es que desde que soy 2K Mi mastermind ha cambiado 1v1 Se lo come, mira Esa es, esa es Viene el wiri wiri ¿Cómo va el wiri wiri? Le pongo un inpush Me va a poner izquierda ¿Tú qué eres? Dale, dale Sí te la va a poner Sí, estoy sealing Yo no necesito Bus grandes Solo la necesito a ella Qué tristeza No te perdona Es verdad Como ahora te la he pasado, eh ¿Sí? Yo me voy a haber hecho otra cosa La verdad es que puedo esperar aquí tranquilamente No aparece, tío 2-100 le di ¡Ay! ¡Guau! ¡Ay! ¡Oh! Ahí se enmarquen Allá voy Me he acentado No sé dónde voy Corre, bro No pasa nada Corre, que está el wiri Llego atrás, llego atrás Qué bien Yo uno tengo así Que estoy detrás de ti Pinch Ok, me he cagado No sé de qué va a ser Ya no, ya no, pillado Pillado Qué bien Y la mete el compañero No, increíble Increíble, eh Todo calculadísimo Bueno, es una opción también Que no quitamos, ¿sabes? Hacemos un anti-2 Y si no, invitamos a un tercero O sea, quien sea Pero por un plan que sea decente, ¿sabes? Un plan Tori Tepat Torres Gracias, bro Quería triplicar, bro Me apetecía Te voy a matar, eh Ibas a meter un pepe, ¿sabes? Pues no, psycho No, no, no No iba a meter un pepe Ya no tengo bugs Me he quedado vacío No, me robaron el turbo Necesito más turbo, bro ¿Alguien entra? ¿Dentro yo? Yo, tranquilo Me he forzado arriba Ok Tobu de esquina Este me aparece a mí Ahí está Qué bien Cómo timear los dos el niño Joder El niño Torres ¿Dentro, nene? Me refilqué y te la da, eh Te lo he dicho Pero no te suicides, bro No, bro Me he suicidado por ti Pequeña Qué bonito Te la quería tanto Te la quería tanto Fake ¿Otra? Espérate que he hecho algo raro en el En el guau Me tiro, me suena la polla Atento ¿Lo ves? Ahí te va, ahí te va Quédate ahí Ay, quería hacer pinch contigo Ha estado cerca Dentro de ti, eh Me morí Por este por el equipo Tú tranquilo Mientras mueras por el equipo Yo siempre por el equipo Todo está bien Detrás estoy yo Estás buena, eh Buena para que nos metan con el turno Vamos Se la come y la meto Ay, Dios mío Buah No me la metí, soy malo Adiós Me tiro No me la he jugado Otra, nene? Espera Otra Buah Mate al último No, no la comí, wey No, como no le he pegado Cuidado Cuidado, esta va Nice Va otro Hasta luego, ya no va Golazo No aparece o qué? Medio Quítate gorda Qué jugada más humilde, no? Ya lo sé Sí Ay, está ahí La gordita se me metió Y no me dejó pasar nunca No Te estoy haciendo No sé por qué Sí, nene Me ves a la izquierda Hijo Vaya puta mierda Y el otro se va por vos Te estoy pipando Joder En mis libros Eso se va a la izquierda Escúchame, pero qué sesoro A ver, dime ceiling shot, bro Como ya, pero que eso no es ni izquierda Eso es humildad I can I can fucking see, bro A ver, lo voy a dropear Porque quiero ganar, ¿vale? Bueno, buena dropeada, crack Gracias, bro Yo la dropeo, mira No Ayuda, ayuda No, por ti, bro Sigue, sigue, sigue Los hombres la seguimos arriba, bro Mira, mira, la seguido Ah, el guiri no, eh El guiri no, el guiri Vaya gay, vaya gay Es joto, es joto, bro Es joto, el guiri, bro Es joto Es joto Es joto Es joto Eh, mira como se llama El chaval Chupo Cual chupo Toma, ¿me dio? Sí, guiri Este buffo, porque se vea No me lo van a dejar Popeo, toma Te encantan mis popeos Yo lo sé Ay, 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 el guiri Es una mierda Qué buen tiro Qué bueno es, bro Cállate, anda Bro, es el mejor del mundo Mira esa mierda O sea, como es su gol Mira, mira, mira Hace fake Y se... Ah, qué barbaridad El jugador, bro Increíble, güey Le pongo en impus, ¿tú crees que te la pasa? Sí, sí, te la pasa Pues no Es friano, eh Es muerto por el equipo, eh Y este se va a comer Me ven Nene, ¿me ves? Sí, claro Espera Que me van a llegar siete aquí Pum No te va nadie, eh Ahora, ahora sí Yo espero el boost tranquilamente Que me haya bloqueado A mi compañero No ha sido... Que hijo puta Ese que uso Lo quería yo Qué bien, bro Suerte para la próxima, ¿no? Estoy atrás No tengo más Ya no puedo hacer más Oh, güey No se puede confiar en un guiri nunca Está bien, está bien Bro Toma Toma medio 1v1, bro Son los tuyos Tú juegas mucho 1v1 Eres el once player Let's go, bro Escúchame, le he puesto perfect placement, eh Literalmente perfect placement Mira, 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 mira A ver Tuku Es que imparable, vamos Gol de Mbappé en suprime, eh Ahora mismo no No, ahora mismo es más complicado Mbappé ¿De qué fue ya trans? Ha cambiado la cosa Sí Sí El guiri Por lo que sea Estoy en miro ¿Dónde estás? Aquí, bro Tú tranquilo ¿No hacen una mierda? ¿Qué quieres que te diga? Pereira Ay, el guiri Eso, pues Qué bien Ah, que he visto que estaba tan... ¿Por qué vuelan como una locomotora estos, bro? Una fucking locomotora Ay, Dios mío, guiri ¿Dónde vas, tú? The real... The reason The reason Pero veremos esta temporada Cómo va, ¿no? A buscar, ¿cómo estás? Ahí está ¿Qué ha pasado? Buen tiro, tú ¿Ya ves, bro? Kick-off Táctico ¿Verdad? Se la ha comido Sí, buen tiro, bro Gracias, bro De nada, eh Lo voy a poner ahí, bonita A ver si se entera Espera, ¿tú? Espera, ahora sí No te la he querido pasar la anterior Por no quererte la pasar Toma Tengo el guiri Sí Yo bajo, güey Sí No, no, no No, no, no Hostias No es mal ¿Cómo vais? ¡Hola! Ay, qué chava, fío ¿Estás bien, bro? Ahora sí Voy a pillar, bus Eh, no te voy a decir nada Pero el guiri me la ha quitado a mí Y se las has pasado, eh Ah, no te va a engañar Yo no sé cómo novedad, la verdad Mira eso Grande, Axel Me han metido gol rafro, bro Están entrando todo el rato El kick-off al lado ¿Qué, loco? ¿La deja, tú? ¿Bueno? Tapo Joder, pero escucha ¿Cuántos toques para dar este pavo? Uy, sí, sí, sí Oye, me deja jugar este tío Me ha robado el busto y todo Madre mía, te lo tiras con todo su pollo Más allá no Mamá weee Hop, hop, hop Ami pobre Ami Ami Adebec Dale No me ha caído No le ha dado, eh ¿Le has? Me ha tomado más, eh Uff Ah Ah Gané risal Madre de 10, bro ¿alguien? que bien saltando por el combo de Marta esta complicado el chupo no tengo mas eh fake o fake o que bien que bien en verdad lo he hecho bastante mal no te voy a agañar eres malo ya bro este atras tiene no me chocas no va nadie eh no tengo mas se mete un propio si te la sigo esta ahi el uvee me cago en si que me de tiempo de verdad mira hay diversos no 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 no, espera estoy en backboard joder bro fallan todo oh my god no sorry me he bajado porque pensé que iba estoy detras eee Llega a él, tú. Fíjale, el otro, tú. Llega bonito, tu braseo. ¿Qué has? ¡He pesado! Estoy todo, estoy todo. ¿Qué hacen? Golazo. Están tres en portería. Aguanten, aguanten. Toma. Me ha gustado. No, el paso era medio gol. Está bien, te atropea. Qué bien, bro. 17, te voy recortando. Estoy ahí. Qué miedo, qué miedo. Piqui. Voy izquierda. Es una mierda, bro. Sinceramente. Sí, sí. Es una puta basura. Me pongo a jugar con mi primo y lo consigo. Sí, sí. La gente que se pone ese título es la misma que va por la calle con unas filas. Respeta las filas, pobre. Pobre la gente que ha traído unas filas. Y yo no tengo ni una, eh. La verdad. De hecho, me acabo de comprar una. Me he comprado unas zapas, tú. ¿Cuál es, bro? Las Dan Glow de color azul cielo, chaval. Qué oferta. Qué bien. 50 dólares, chaval. Qué bien. Con el... ¿Cómo se dice? El Black Friday. Toma, chaval. Menta cual, anda. Faking. Digo, qué bueno. Es que no me esperaba un pase tan bueno, bro. Claro que sí, Tommy. Claro, Tommy Ray. Bueno, o sea, le han hecho el... Folla... Folla, follas al Giri. Sí, sí. Anda por culo. Yo la verdad no he controlado bien. Anda por culo. Se me ha ido el coche. ¡Toma! Lo han roto. Yo me podría poner el resino al fin a 10, la verdad. Porque el champion como tal no lo tengo, la verdad, eh. No hay que mentirle a la gente, ¿no? Toma. No llega, eh. Se lo ha come 100%. El tirón. He hecho una mierda. Tocaba, tocaba. No tengo otra. Sí. Es otra mierda, eh. No, no, no. Psycho. No, 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 no. Ojo. Voy a petarle, voy a petarle. Bueno, me sirve. Qué bien. Llegas a tocarla y la verdad es que voy a México y te beso, ¿sabes? Eh, 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 eh. Cuidado, cuidado, tranquilo. Voy a España y te meto un arcazo, bro. Que eres un tiraflecha. En la cabeza, eh. Sí, sí, sí. Tiro la flecha a las tías para enamorarlas. Claro, eres cupido. Sí. ¿Derecha? Complicado. Eres una mierda. Me está viniendo una persona. No se lo ha visto. Eres una mierda, bro. La puede dejar este tío. No quiere, dice. Matthew with the pass. El mío. Open. Te ha gustado cómo leo el juego, ¿no? Sí, cómo confiado. ¿Has visto cómo me gira para adelante confiando en ti? Sí, sí, sí. Nivel de RLCS diría yo, eh. Cuidado. Espectacular. Si algunos nos lesionamos, ya tenemos claro a quién meter en el campo. Qué bien. A torres. ¿Pero por qué nadie ha seguido? Sí que ha seguido, pero se ha apartado el rodón. A ver. Sí, sí. Así que había dicho... Bueno, me he cansado de seguir. Hasta luego. Sí, nos vemos. Nos reímos en Disney. Pones derecho. Dale. No sabía, tío. Adiós. Chó. Como se recupera, eh. Parece Superman. El compañero tiene 1700, pero vamos. Ándale, mírale. 2700. Ah, 2700. ¡Oh! ¡Oh! Lo han mofado, eh. Vaya. Vaya. Te ha cerrado el hortito, eh. Vamos cerrando el hortito, Stake. La verdad es que se ha achetado ahí, eh. Dame la izquierda, bro. Mete un golazo. Que va a ir pa' ti directo, mira. ¡Adiós! No te sueltan, eh. Bueno, venía a matar al otro. ¿Dónde vas? Toma. No tenemos el compañero. No hay nada más. ¿O no? ¡Buah! Te he matado al menos. Debe estar solísimo, eh. Aguanta. Está bien. No te he tenido problema con estar solo, bro. La vida solo es mejor. Sí, bueno. Depende para qué, pero sí. Ago menos. Este es mi bus coleguita. Ay, no lleva por falta de bus. Pero cómo ha petado, tío. Te he vuelto. Buenos días. Está ahí, eh. Oh, qué mierda. Está muy jodido, bro. Otra vez. El compañero me ha comido la posición. O sea, ha ido full pa'lante y... No ha hecho ni challenge. Ha hecho una puta mierda, la verdad. Estoy izquierda. ¡Qué pesado eres, Matthew! Ahí da. Ay, no le he dado. Cuidado. Está pegando, bro. Ay, me ha dado hipo. Tira el otro. Sí. ¿Qué es eso? Pero no metas, Pepo. Aguanta nada, por favor. Tienes tiempo. No, no, te va, te va. Yo no llego, eh. Qué bien. Tiempo. Te ha pasado Giri perfecto, vamos. Mejor pase no te puedo meter. O sea, mejor pase no te puedo meter, vamos. La verdad es que se ha chetado, eh. Ha piqueado también, eh. Te ha puesto, vamos. Espérale. Ha piqueado, ha piqueado. Piqueo, piqueo. Pero por supuesto. Pero porque hay un tío petándome. Lo he vuelto. Pero este tío, de verdad. Pero esta gente, de verdad. Cerebro hexagonal no es lo siguiente. Un W, de todo, tú. O sea, tú. ¿Medio? Ahí está ahí. Hay un encerrado en portería, eh. Oye, me cae encima de otro a mí. Piqueo un pie. Ahora van a ir vos. Está bien, está bien. Pero yo no tomo más, eh. Ahora no está muy bien, eh. A ver si yo... Ahí está. Ahí está, a tu. Está ahí, eh. Qué bien. Esto me aparece a mí, ¿no? Voy yo primero, si quieres. Esa es, me aparece a mí. Qué bien. Qué bien. Vamos a morir al final, eh. Me ha caído la boca. Me ha caído la boca. Vamos cerrando el hortito, te ha dicho, eh. Muy bien, muy bien. Vamos cerrando el hortito. Muy bien, muy bien. Mira, mira, 20 puntos este. Cuidado. Te estoy recortando una forma. Qué bien, qué bien, qué bien. Te estoy sopando la nuca, te estoy sopando la nuca. Dame la izquierda, Zilin. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Para ti. 1, 2, 3. Viene uno. Lo voy a dejar venir, no hay problema. Tranquilo. Pensaba que te matarían. Tengo nervioso. Tranquilo, bro. Toma, mira. No le da. Me la come. Ojo. Mira qué pasa, nene. Va para abajo. ¿Me dio? Ay, no esperaba así. ¿Cómo ha salido así de mal? No sé. Te has peinado como marata, eh. Qué caras que es como miedo. Vas a ver. He hecho prisa más tu pase, la verdad. Puedo porque me ha parecido tarde el boost, tío. Está ahí, eh. Ah, no es el giri. Se ha chetao, el giri se ha chetao. El giri se ha chetao. El giri se ha chetao. Toma. Le pasé a ver. Un gildón, la verdad. Buena suerte, giri. Se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido. Hay que peinar a la red, eh. Te va, te va. Boda, boda, boda rápido. Con fake. Qué bueno. No. Un juego, bro, eh. Está viniendo a matar. Hay el yoga bonito, el último yoga bonito de Brasil. Vaya, me ha tirado. Es, no sé. No sé qué está pasando, la verdad. Quiero que pase. Sí. Qué buen tiro, nene. No. La verdad es que me ido muy para adelante cuando le tire. ¿Está bien? Me ves giri. El giri. Sí. Te aviso, eh. Yo, pero yo no veo, yo no sé rematar. Soy mayor. Me había visto, eh. Me lo ha pasado tan bien que no me lo ha esperado. Ah, me he quedado medio. Bueno. Ay, no te has peinado como moratilla. Verás como hago el breakdance para darle el balón ese. Medio. Ey, el giri es bueno, eh. Buah. El giri tiene cositas, bro. El giri tiene cositas y yo... No vas a hablar del remate ese, por favor. Qué golazo, bro, la verdad. Ha sido un tiro que demuestra tu capacidad para ser un RLCS player. Mira, mira. Mira qué tiro, por favor. Qué jeta. Ya fue un placement, hermano. Creo que ni senta para eso, eh. Juego a la derecha, anda, nene. Toma, bro. Mira. Nah. ¿Qué más quieres, bro? Ya se me ha ido tú. Tranquilo, yo te lo bompeo. Hostia. Gua. Gua. Escúchame. Gua. Ha sido rico el reset. Tengo una pena que no haya ido gol. RRX100. Gua, hasta parece que tienes mecánicas, eh. ¿Has visto? RRX100 es mejor que tú, eh. Ey. Fue de la izquierda. Ah, no, ese de RRX100. Te has pasado, eh. Perdón, me he pasado. Gracias. Esprit, las ganas. Espérate, no, no. Claro, no. Espérale. Jale, jale, que busque. Toma. Dime si RRX es ese pinch, bro. ¿Qué pasa, bro? ¿Creíste que me iba por bus o qué? Sí. No soy el mismo de antes, bro. He cambiado. Psycho. Psycho. Sí, Banger. Chuta. No voy a chutar. No puedo chutar de ahí, pedazo de mierda. Tranquita, parcello. Anda, tío. Qué bien. Ojalá un holandés. Vaya el backboard. Qué bien. Como fuerzas arriba, eh. Cachorrita. ¿Y izquierda? Nada. Tú eres un envidioso, eh. No me choques. No te gusta. Qué bien. Fue media por bus. No por el culo. Buenas. Qué bien. Cómo estorba la gorda. Claro. Tiene que ser. Te paso adelante. Quítate. Mira por bus, eh. Confío en ti y en tu defensa. Ay. Tranquilo, bro. ¿Cuándo no vas a confiar en mi defensa? La defensa de creativos. Toma. No, no es mía. ¿Te haces el doble? Tomo. Hostia, quedaba así de mancho. No. Ah, bueno. Gracias. Lleva él, eh. Mancho, va. Oh. Pa' gol, eh. Bro, se la ha comido. Escúchame, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué con eso? Bro. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Te hemos ganado otra vez, eh. Qué bien, muy fácil. Aguanta estoy, aguanta estoy. Estoy ahí, estoy ahí. A 19 puntos estoy. Más o menos. Casi, eh. Casi, bro. Estoy oyendo. Como un lobo. Voy detrás de ti. No, no. Qué bien, qué bien. Lo tenemos del otro lado. Qué bien. Gracias ahí. Un gracias ahí coqueto, eh. Un gracias en plan tóxico, ¿no? Sí. Ahora va a sacar prime el tío, eh. Ah, sí. Escúchame. ¿A mí? Es el team, ¿no? Pero es que yo ahí no estoy. Yo ahí no estoy. Menos mal que soy demasiado bueno, tío. Pero ¿dónde la pasa, bro? Bro, escúchame. Es que son ciegos, eh. Mira, te está viendo. Te está... Toma. O sea, menos mal que he llegado como el puto... ¡Ah, que eres español! ¡Español, español, bro! ¡Me caí muy bien! ¡Hace, que hace! Dale, dale. No se va pa' delante. No se va pa' delante. No, no se va pa' delante. No es puni. No se va pa' delante. Espérate que ahora la tiene. Me ha gustado, eh. El paso es medio bueno. ¡Qué bien! ¡Qué bien! La furia española y la mexicana se han unido. Claro. Sí. Sí. Se ha chetado, eh. Hacelo bien. ¿Cómo? No, no. Yo no estoy. Está el... Iba a decir el guirip, pero es español. ¿Ahora sí? No puedo. Confío. Me ha apretado poco. Se ha caído encima un poquito, eh. Se ha caído mucho, eh. Se ha caído mucho, eh. Se ha caído encima. Vamos a ponerle un problema para que no se ponga nervioso. Claro que sí, claro que sí. Se ha caído encima, pero vamos, la nieve es espectacular, eh. A ver si lo ha pasado el bus. Pues no. No te ha apetecido, eh. No, no ha querido. ¿Me ha dicho? Un poco humilde. ¡Psycho! Hombre, no. Oye, de verdad, tío. De verdad. O sea, nene creative. Cuando no es el guiri eres tú, eh. What the fuck is this, tío? De verdad. What the fuck is this, bro? ¡Psycho! 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 Simonroa Tuto Puno, en serio. Bueno. No, espérate. A ver, he intentado el psycho, bro. Era la oportunidad de intentar el psycho y listo. No pasa nada. Encima gol, encima gol no se intenta, bro. No, no, no. Tranquilo. Te está ragueando Borup, eh. Te está ragueando Borup, eh. Ah, ¿me ha ragueado? Porque ahora te ha puesto Wataseig trepeces, bro. Vale, bro. Lo he visto. Ahora sí saco prime, eh. Esto pasa cuando los xiqueas a nene creativos. No tengo bus y no la meto. ¿Qué está? He pegado. ¡Chuta! Lo intento dar No, no, yo no tengo Qué bien está Qué golazo Es que tú eres increíble, bro Qué bien, bro ¿Ves? Ya ha arreglado el psycho ¿Cómo que ya se ha arreglado? He arreglado tu psycho de mierda No, 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 yo te hice ese pase Mira, mira, veis asistencias Dos asistencias, tres goles de stake Nada, yo soy Kevin De Bruyne, tú eres Haaland Además nos parecemos, ¿eh? Sí, sí Aunque yo creo que me parezco más al Mosquito Usman de Blay Y tú le he majao, ¿qué opinas? Sí, yo opino lo mismo Se la come Se la come y voy a meter Me da que no, ¿eh? Toma, mene, para ti He pegado el compañero Sí, eres una gordita, ¿eh? Te voy a poner mi bar porque te he pegado ¿Estás ahí, no? Sí Yo siempre estoy stake ¿Le das otra? No, no, te ve tú si quieres Bueno, gracias compañero Creo que es gol, ¿eh? Yo no puedo llegar, bro Es que no he querido ir de una porque pensé tenías double Double tap ¿Tú tranquilo, bro? Que esto se gana No, 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 no hagas fake Hago fake, hago fake, hago fake ¿Qué quieres ir? A ver, estoy un poco de espalda, la verdad Mejor no voy Bro, es que, de verdad El pedazo de mierda este El GTMR No sé qué está haciendo Oliéndome el culo La verdad es que he troqueado un poco, la verdad Sí, pero, mírale O sea Ya la tenía yo y... Oh my God Qué tragedia de partidos se avecina, ¿eh? No, no, no se avecina la tragedia Dos minutos, bro En dos minutos llevo grandes cosas, ¿eh? Cuidado Hombre Me has peido la cama No le da, ¿eh? Me ha gustado, ¿eh? El paso es medio bueno Joder Ay, no le he dado No le has dado, ¿eh? Te lo acepto ¿Quieres que fuese? Sí, guarda Joder, está duro, ¿eh? ¿Estás free? Me mataron y maté Grup de mierda Puede matarle, ¿eh? Espera, a ver, te va a pasar, ¿eh? No tiene gusto Pero me están viniendo a pegar Madre ¡Quiero saltar, pedazo mayo! ¡Qué viejo! ¡Vamos ahí! ¡Viva España! ¡Viva! Pero no salta, tío El pavo este Mira el lado Mira, mira Voy ahí No salta Pero le has asustado, bro Por eso le he metido el flicardo Andrés Sigo Sí Ilustre, Román La vi Y dije La verdad es que quería hacer fake Pero el tío ha hecho perdón, la verdad Era buena, ¿eh? Pero le ha faltado potáctil ¿A mí? ¿Sí, medio? Sirve No le ha dado No le ha dado, no le ha dado No le ha dado Voy a esa ¿Viva? Qué bien No, ha llegado Sí Va a faltar potasio, ¿eh? El mío, ¿eh? ¡No! ¡Venga, sí! ¿La dejo? No lo he matado Espérate, no sé qué hacen Espérate Voy a, voy a, voy a Dale, dale Te ha faltado potasio, ¿eh? Sí, a mí me ha faltado potasio Es que ni el pat no han dejado Sí, pero ve, pero ve Eso va a arribar Se va a ganar Se va a ganar Se va a ganar De sobra Golazo Mira, tocamos aquí Y pase Al compi GG ¡Qué bien! ¡Cómo ilustro, bro! ¡Cómo ilustro! ¡Me ilustre! ¡Puedo votarse! ¡Puedo votarse! ¡Está a punto de votarse! Y mira cómo se lo pongo ¡Qué bien, bro! ¡Qué bien! Mañana amanezco baneado de Rocket League Sí, y te la llevas ¡No! Vaya bote de mierda, ¿eh? Sí, nene Termina de humillar, veo ¡Waah! ¡Waah! ¡Muy gay! ¡Waah! ¡Muy gay! ¡Easy! ¡So fucking easy, brother! ¡Luke dice! ¡Luke dice! ¡Luke! ¡Luke! ¡Bien! ¿Qué hora que nos han dado? ¡Bien, bien! ¡GC2! ¡Bien! ¡Gracias!